Esta es la 518, vamos a ver qué le echaron a esta, ni yo mismo sé. Me la voy a rifar nomás porque tú te la estás rifando, carnal, y no te puedo dejar abajo. Usted también puede ser acreedor de una caja como esta. Mire, mi amigo nos mandó 780 dólares a ciegas, no sabe ni lo que viene. ¿Usted es el que nos mandó 780 dólares? Se arriesgó a ciegas. Ahora, esta es una de las pocas que voy a hacer esto, porque la neta, si no, pues va a clapsurar mi negocio y no puedo. O sea, tengo que entenderla bien como es. Ay, la pasta llena de rojo y amarillo. Fíjate, yo no me echo para atrás, ¿ok, carnal? Como número uno. ¡Ay, hijo de la chingada! Este cabrón se rayó, güey. Sáquele plumita. Batería, carnal. Milwaukee. Te salió esta otra, carnal. Brand Spanking New. Le va a ir muy bien, le fue muy bien. Este señor va a ser un cliente forever. Llevan tres baterías Milwaukee. Cargador, DeWalt. It's all yours, brother. Así está el asunto, mira. Este también estudia, carnal. Esta otra, carnal. Mira, carnal. Sácale plumita, carnal. Tú, sácale plumita. Ya llevas tres baterías, un cargador DeWalt, esto que está aquí. Y no has visto lo que hay aquí adentro, carnal. Otra, carnal. Otra. Estas bendiciones son para todo aquel que toma acción. Mira, carnal. Otra. Mira, carnal. Mira, carnal. Otra, carnal. Todo esto es tuyo, carnal. Y se va a ir hasta Nevada, dijo. Mira, otro, mira, carnal. Mira, dos baterías. Cargador Milwaukee. Este es doble. También es tuyo, carnal. Bacha, no se acaba esto, ¿ok, carnal? Esto no se acaba. Aquí todavía hay cosas. Cargador. Y te queda una cosa más, carnal. Un cargador DeWalt. Soy una persona derecha. No me gustan las cosas chuecas. Voy a guardarte todo esto aquí rápidamente. Ahorita, en cuanto reciba el zeo del envío, te voy a comunicar con mi amigo Torres. Él te va a dar tu número de guía. El día de mañana se pone en UPS tu caja. Así, muy a lo cholo. Porque estamos actuando rápido. Y ahorita se está haciendo aquí todo. Esperanzado en que te llegue el sábado, carnal, ¿ok? Simple y sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!